Yo vivo con su señor desde hace un año Yo he sido su gran amor, su gran engaño Usted no lo acariciaba todos los días Por eso es que sus caricias se hicieron mías Yo vivo con su señor, pasión secreta Si le preocupa su honor seré discreta Usted lo dejó escapar tras de mis besos Y a mí me tocó engordar su piel con huesos Yo vivo con su señor y nadie me lo prohíbe Yo vivo con su señor Dígame usted con quien vive Yo vivo con su señor, pasión secreta Si le preocupa su honor seré discreta Usted lo dejó escapar tras de mis besos Y a mí me tocó engordar su piel con huesos Yo vivo con su señor, pasión secreta Y nadie me lo prohíbe Yo vivo con su señor Dígame usted con quien vive La, 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 la... La, 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 la...